Hola amigos de YouTube, en esta ocasión FreeShop trae para ustedes un par de Under Armour Jet 2019 Este video lo hacemos a petición de nuestro amigo Samuel Hidalgo, lo pidieron en los videos, entonces bueno, vamos a ello Es lo aquí, que encontramos en estas Under Armour, encontramos un material de cuero sintético en la parte trasera Que se ve que tiene una muy buena pinta, que tiene una muy buena durabilidad, también tiene buena flexibilidad Encontramos en la parte delantera una malla, que va hasta la lengüeta completa, eso permite que transpire bien el pie y que se sienta muy suave Y también vemos que tiene refuerzo, aquí de TPO Fuse, en esta parte que hace que la durabilidad aumente muchísimo Entonces no se va a arriesgar por acá, si te van a pisar resbala, realmente es una muy buena opción ¿Qué otra cosa vemos que pasó con Under Armour en este caso? Vemos que con este par en específico, ellos quisieron lograr un par supremamente liviano Este par es liviano, es muy liviano, digamos que sea muy cómodo jugar Tiene una suela que tiene espina de pescado, como ya lo hemos visto en muchos de los videos Y pues para los que no sepan, la espina de pescado funciona muy bien, esta es multidireccional Entonces va a tener una muy buena tracción en cualquier superficie Su durabilidad no vemos que sea tan alta, ya que no tiene tanta suela, por ejemplo en la parte trasera Si eres una persona que desgasta mucho acá, pues no va a durar tampoco tanto Pero pues no quiere decir que se va a gastar rápido Pero si es un par que puede durar Vemos que en amortiguación, tiene amortiguación media, no es tan fuerte Pero la plantilla es bastante suave Es alta, protege el tobillo También tiene acá espuma en la parte trasera Aquí adentro, espuma acá en la parte trasera Lo que permite que tenga un buen soporte también de talón Entonces no vas a tener problema por eso También tiene la pestañita externa para que cuando frenes No se te vaya a ir el pie hacia ningún lado Entonces pues nos pareció un muy buen par para jugar básquet Y si te gustan los zapatos livianos Under Armour hizo un muy buen trabajo porque realmente no pesa nada Listo amigos, entonces con ustedes este es el pequeño vistazo De las Under Armour Jet 2017 ¡Gracias! ¡Gracias!